Iniciamos nuestro viaje en San Luis, ubicada a 50 kilómetros de Yuagué, capital del departamento de Tolima. El recorrido rodeado de hermosos paisajes que caracterizan la región nos acerca a un municipio con gran riqueza natural que desde hoy, gracias a Vive Digital, podrán disfrutar de internet con tarifa social baja sin salir de casa. Este municipio está un poco aislado de la capital de Colombia, pero no para ello hubo impedimento de que Vive Digital esté acá con nosotros, ofreciéndonos esta facilidad de poder llegar al mundo entero. Hoy puedo dar fe que el punto Vive Digital ha llegado a nuestro municipio y esto nos va a servir de mucho progreso. Esto beneficiará a la comunidad en general porque algunos no tienen la posibilidad económica de transportar, sino de dirigirse a otros municipios y aquí podrán estudiar, podrán desarrollar sus habilidades, podrán hacer muchas cosas que no se podían hacer. Vamos a tener conectividad con todos los municipios del departamento de Tolima, con Colombia. Va a traer un gran progreso, desarrollo, especialmente para nuestros niños, que son el futuro de Colombia. Hoy me siento muy feliz de poder decir que en mi municipio, en mi región, en mi departamento, en mi Colombia, está Vive Digital. Estoy contento porque llegó la ICN.